En este problema, el 11, tenemos una integral definida evaluada del 1 al 3, integramos el 3x a la menos 3, que nos quedaría 3x a la menos 2, porque es menos 3 más 1, entre menos 3 más 1, menos 2, y ya nomás evaluamos con estos dos números, cada una, y nos quedaría 3 por 3 a la menos 2, sobre menos 2, menos 3 a la... por 1, a la menos 2, entre menos 2.